el día de hoy estamos muy complacidos porque buscamos la unión familiar la diversión y que todos estemos juntos en el mismo espacio hoy queremos dar gracias a las instituciones por hacer presencia en esta fecha tan especial para la comunidad ya que estos espacios son de fortalecimiento recuperación es algo que cada día nos va a enamorar para poder sacar a nuestra comunidad delante muchísimas gracias por esto que hacen por nosotros por los niños por la comunidad los abuelos y que ojalá el otro año pues sea lo mismo soy feliz ganadora hoy de un premio y felices fiestas